El ingeniero Gustavo Calderón Silva, subgerente de operaciones de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, indicó lo que ahora deben hacer los usuarios afectados por el hurto de contadores. Hay personas ajenas a nuestra sociedad que viene hurtando los micromedidores, en este caso fue en el barrio La Esperanza, allí pues robaron esos medidores y que ellos prácticamente las investigaciones que se han hecho es que los cogen y los utilizan para venderlos por chatarra. Nosotros el llamado que le hacemos a la comunidad, a nuestros clientes, que por favor una vez pase eso hagan las denuncias respectivas. Según el funcionario y de acuerdo a lo establecido, la empresa hace la instalación, pero los daños y el nuevo contador lo debe asumir el usuario. Sí, recordemos que el micromedidor es de nuestros clientes, del usuario, ellos cuando el medidor se dañe o es hurtado, ellos inmediatamente tienen que comprarlo e informar a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para nosotros tomar los datos del medidor como tal y de la lectura. Recordemos que los micromedidores, de acuerdo a las disposiciones de ley, deben estar calibrados en un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Según la información, un contador nuevo más la instalación cuesta aproximadamente 90 mil pesos. Mientras que a los malhechores les pagan por cada kilo de cobre que logren sacar del contador unos 4 mil pesos. El daño ocasionado no tiene comparación.